En primer lugar, consideramos el tema de cómo se ocupa la sociología del pasado y qué papel cumple para ella, porque en general ha sido una disciplina muy ligada al presente, lo es todavía, pero lo que muestra, viendo la labor de los sociólogos, es que todos han necesitado recurrir al pasado porque literalmente no hay otra manera de interpretar el presente sin ella. Entonces hay unida y vuelta permanente. Y este reclamo, en el caso de la sociología, está orientado, como en otras ciencias sociales, hacia un futuro, es decir, hay una función constructiva, formativa socialmente al cual la ciencia contribuye. Todas las ciencias sociales hoy estamos trabajando juntas, o vemos la necesidad de complementarnos, de superar las barreras, los cercos que hay y que nuestras teorías muchas veces nos enseñan la indispensabilidad de ese acercamiento. Entonces hoy trabajamos con enfoques un poco más amplios y sabemos que no podemos sin el historiador, sin el antropólogo, sin el economista, sin el educador. Hay todo el rol del equipo de investigación, porque así funciona hoy. La ciencia no es una tarea individual, sino de muchas manos que se suman. Lo mismo que en todo el proceso comunicativo, como vimos recién. Así que está muy bien, es una manera, sociólogos hay también aquí en Río Cuarto y es un área que yo veo que les consideran con enorme interés. Posterior a su charla se dio un diálogo con algunos asistentes. ¿Por dónde pasaban las preocupaciones o las incertidumbres de los asistentes con respecto a esta temática? Bueno, hubo mucho interés por saber cómo en la sociología argentina se daba esto y los casos en los cuales nuestros sociólogos han recorrido un par de siglos para ver muchas de nuestras estructuras de hoy. Hoy hablamos de Germán y hablamos de Julio Mafudo, hablamos de Jauretche, hablamos de Sarmiento, en fin. Y luego me hicieron conocer su visión, los historiadores sobre todo. Este es un punto de enorme importancia para nosotros comprender estos enfoques, cuánto pueden dar complementados.